El mediador en el conflicto de Cajamarca, Monseñor Miguel Cabrejos, informó que la solución del conflicto, que ha durado 7 meses, no se hará de la noche a la mañana. No pensemos que se va a solucionar en una semana, indicó. Se implementará un amplio paquete de ajustes en España que implicarán subidas de impuestos y recortes administrativos en el gobierno, con el fin de lograr un ahorro de 65.000 millones de euros en los próximos dos años. El procurador antiterrorismo del Estado, Julio Galindo, presentó una denuncia por el presunto delito de terrorismo contra los nueve fundadores del SUTEP. Galindo declaró que ellos fueron denunciados por generar caos durante los conflictos de Spinar y Cajamarca. Según el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el Perú no puede estar rigiéndose por referéndum, ya que considera que no son mecanismos para tomar decisiones de este caso. El documental Top Bill 16, La América de Obama, tendrá como protagonista a George, el medio hermano del presidente Barack Obama, quien vive en la pobreza en Kenya, África, y no recibe ningún tipo de ayuda de su hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!